Sí, chavales, Space Man, hijos de puta, el héroe que todo el mundo necesitaba y todo lo pedían, pero no llegaba, ese soy yo, ¿vale? Dice así el lema, hoy vamos contra otro, nos encontramos en Mallorca, ¿vale? En Mallorca, cerca de Corea y de Songoleo City, gracias al sapo y chivato, zaza el italiano nos ha montado donde menudea a esta gente, los gemelillos de Corea, vamos a por ello. El lema contra ellos de hoy es 500 focos, 3.000 plantas, ellos van con bemeta y tú con un panda, ¡quién shock! A por ellos vamos, puta, vamos pa' Corea, pa' Corea, pierbaro, mira, ya los puedo ver, míralos ahí, tocando las palmas, otro lema también, dice así, Tú, toda tu vida trabajando, pagando tu casa, ellos la ocupan y encima les sacan pasta, ¿quién son? ¿Quién son? El chiste se cuesta solo, pero no, mira quién ha llegado, hijos de puta, contra mí no, hermanicos, contra Spade Man, no, fuckers, contra Spade Man, no, fuckers, Spade Man, Spade Man, hijos de puta, salvando España. España va a volver a ser lo que eran los 90, gracias a mí, sí, gracias a mí, vamos a salvar a España otra vez. Jamón de 5J, tú lo sabes, sobrasada, ensaymada, y podés sacar a tu hijo tranquilo, o a tu hija sin que sea violada, no te digo más nada, Spade Man ha llegado, pa' salvarla, salvador, sí, ni Jesucristo, ni Dios. Spade Man, Spade Man, bro, Spade Man, motherfucker, Spade Man. Vamos a por los Yeezy, que se rebelan con la sociedad, que no quieren trabajar y solo quieren ocupar, y cultivan planticas pa' llevar una vidita de rico, pero no cotizan cabrones, no, y no pagan impuestos, pero circulan por nuestras carreteras, se meten en nuestros colegios y en nuestra sanidad, no te digo más nada, Spade Man, poniendo orden en la ciudad. A todas las unidades, hasta las unidades, nos dirigimos, paso en Golden City, paso en Golden City, chavales, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, mosos, mosos de escuadra, a no, policía nacional en Mallorca, no hay más accidente, parece que era un accidente, a ver qué pasó, qué pasó, míralo, míralo, un accidente, pa' qué, para cobrar, para cobrar del accidente, y es su primo, Juan, con su primo, José, los que, mira, José, se lo voy a decir a la policía. Que has tenido un accidente de verdad, no, de mentira, perdón, y has... Jodido, qué gracia, ni qué gracia, jodido a otras personas, hermano, mira, esta que no tiene nada que ver con vuestro... Trapi, ha pillado, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? José, me cago en la puta, seguro que aún están cerca. Spade Man, que no se van a salvar, te lo digo, que no se van a salvar, ahí lo dejamos, Spade Man.